Llamá a Lincoln Llamá a Lincoln Tío Lincoln Vení, apurate Te voy a entrevistar Te voy a entrevistar Loco, emperos, por favor Vengan a la puerta de la puerta del sol. A la puerta del sol. ¿Dónde revienta? ¿Dónde? Truele, ¿no? Mejor esconde. Una parte mejor porque así ya no se esconden ahí. ¿Dónde? ¿Allí ya no se esconden los ladrones ahí? ¿A ti ya le responden a los ladrones ahí? Ajá Pero así no responden Ni nada o no como hablaban los señores Por acá No se va a ver ¡Ay! Esas putas que se van a ver ¿Se acuerdan de esa velita cuando estaba en la fotografía? Ay, 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 se cae el bombazo Esas putas que se van a ver para abajo Sí Pobre que cocine ¿No hará que me tengan ya cocidos para acá? Y esto eso se cae ¿Tú? Sí Sí Oye, ¿qué es lo que yo ando a peinado? Oye, ¿qué es lo que va a morir? Se cae solo ¿Lo que te comía a mí? Ajá Mira Agarrajo todos los bambúes y los bomberos Pero no se acercan No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no 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 Ay, perdón. Ay, perdón. Ay, perdón. Don Samuel, ¿es cierto que hubo mano negra aquí en este incendio? Sí, es un señor de gorra, patrocito que anda ahí. ¿Qué familia de gorra? Entonces no es mano negra sino que es mano peluda. Ya, ya va a estar pendiendo. Lo hubiera enfermado ahí al incendio. Ok. Se le dio el fuego, ¿alright? No.